Un anciano de 84 años ha muerto al parecer a causa de un bastonazo, aunque todavía hay que esperar a la autopsia. Los Mossos investigan lo ocurrido y si una mala caída pudo provocarle la muerte. El presunto agresor es un compañero de residencia de la víctima de 71 años. Los Mossos de Escuadra han detenido un hombre de 70 años por presuntamente matar en una pelea a otro anciano de unos 80 años en la residencia de la que ambos eran usuarios en San Yusdes Bern. Parece ser que hubo un altercado entre dos residentes, con la lamentable desgracia del fallecimiento de uno de ellos, que a día de hoy todavía no sabemos si está vinculado de manera directa con el altercado o no. Lo tienen que asegurar Mossos, que son quienes están haciendo sus funciones. Declarar que absolutamente toda la plantilla del centro, demás usuarios, familiares, están absolutamente consternados por la desgracia. Los Mossos acudieron al lugar, detuvieron al presunto autor del homicidio y mantienen abierta la investigación de los hechos. Por su parte, un familiar de una interna asegura que no hay suficientes personas para cuidar a todos los ancianos y que por ello ocurren peleas. Es que es imposible que una persona sola cuide de 25. Mientras que uno se levanta, mientras que uno se levanta, me está quedando de hacer al otro, tiene que correr. Por lo menos, por lo menos, por lo menos dos personas. Es una persona sola. ¿Y por eso puede haber peleas, no? Pues claro, mi mujer ya la han calentado un par de veces. Le quitan los pendientes, le quitan la ropa, le quitan. Es un desastre. El detenido permanece bajo custodia policial en la misma residencia y no se le ha trasladado a comisaría debido a su avanzada edad y su estado de salud. La policía también ha explicado que el hombre está pendiente de pasar a disposición judicial y que se le trasladará desde la residencia al juzgado cuando deba declarar.